Hola amigos y bienvenidos a Motor.es Como veis estamos fuera del lugar habitual porque hoy Mercedes nos ha invitado como veis por aquí a un evento especial relacionado con la Fórmula E dado que aquí en Valencia se celebran estos días los test oficiales de la Season 8 la octava temporada de la Fórmula E, la Fórmula Eléctrica una competición que ya seguimos aquí en el mes de abril con los dos grandes premios que tuvieron lugar aquí en Cheste así que bueno, quédate a lo largo del vídeo que te vamos a contar todo lo que Mercedes nos tiene preparado que son muchas cosas Un Mercedes, dos Mercedes El evento empezaba en algo llamado Eco House unas instalaciones que Mercedes había preparado para este evento donde bueno, había un poco de todo pues evidentemente sus coches eléctricos de calle el coche propio de la Fórmula E colgado por ahí multitud de actividades para invitados y también para la prensa pero bueno, yo la verdad que aquí pude probar más bien poco y llegamos un poco con el tiempo ajustado Lo único que me dio tiempo fue a conocer este modelo que veis el EQE que era la primera vez que se veía en persona era un modelo directamente traído desde Alemania así que bueno, después de esto pues nos hicieron la prueba de antígenos eché un vistazo por aquí y por allá y ya directamente salimos hacia el circuito pero no en un transporte típico Bueno amigos, para ir a Cheste pensaba que íbamos a tener un traslado habitual como suele ser en prensa, que suelen ser unas furgonetas de ese estilo para llevarnos a todo el equipo pero no, nos van a dejar un cochecito y en este caso pues bueno, nos ha tocado un EQA 100% eléctrico pues nada, aquí el interior del EQA la verdad, muy chulo y nada a ver si luego cogemos otro modelo El trayecto a Cheste fue muy interesante no porque me perdiera como siempre en los atascos de Valencia y en los accesos sino porque conduje por primera vez un coche eléctrico y he de decir que me sorprendió y luego ya llegando pues a los accesos del paddock me di cuenta de que todo estaba bastante más cambiado con respecto a abril Pues ya estamos por aquí en el paddock del circuito Ricardo Tormo de Cheste hemos venido con esos coches de Mercedes que os he enseñado antes y nada, el paddock la verdad que como podéis estar viendo está muchísimo más vacío que lo que vimos el pasado mes de abril con los dos E-Prix que hubo aquí en Valencia vamos a ver que depara el día los primeros entrenos acaban de terminar y en definitiva la pista poco hemos podido ver porque vamos un poco pues de la mano de la agenda de esta gente de Mercedes que nos está trazando muy bien evidentemente pero bueno al final estamos un poco más alejados del circuito de lo que nos gustaría a ver si ahora cambia que tenemos un tour por el pit lane una visita al garaje y un encuentro con Stoffel Van Dorn que veremos luego que al David el pasado no le salía el nombre Después de un breve reconocimiento por los recovecos del paddock Mercedes nos llevó hacia el hospitality de estos test de Valencia una de las salas del circuit que habían adaptado y habían decorado pues con sus cositas para luego posteriormente dar la recoveca Están haciendo un filming de los pilotos de Mercedes ahora mismo en el descanso de los test y les vemos Pero luego llegaba lo que a mí me interesaba que era el tour por el pit lane y sin duda lo más interesante de esta experiencia puesto que como ya decía al principio no nos íbamos a encontrar por culpa de esta agenda pues demasiadas cosas en pista puesto que todo estaba programado más o menos en los descansos Mirad, este es el box de la FIA donde pasan las verificaciones técnicas los coches y aquí es donde en el pasado Eperix de Valencia descalificaron a Stoffel Van Dorn por una irregularidad técnica Mirad, aquí tenemos el box de la FIA donde pesan el coche y le hacen todas las revisiones para que estén dentro del reglamento coño, Pedro de la Rosa y nada interesante el piling aquí tenemos el coche de Bohemi completamente desmontado el lucidita verde quiere decir que bueno, no va a irradiarnos con el arco el Nissan y nada un Bohemi que bueno, va a continuar un año más con con Nissan pero en el otro lado del box pues hay una nueva incorporación que es la de Maximilian Gunther que ha dejado BMW porque ha abandonado la Fórmula E y que bueno ahora está con Nissan y este coche que veis aquí este Range Rover es uno que está utilizando Mercedes para hacer un filming de ya los dos coches que ahora mismo están rodando en pista y que luego pues pasarán a ponerse detrás de este coche para que ese señor fotógrafo pues les haga fotos y vídeos alerones de Porsche muy de cerca fibra de carbón bueno, son todos iguales pero verlo de cerca la verdad que mola bastante aunque no sea de Mercedes en las dos experiencias que he tenido en la Fórmula E siempre me ha sorprendido un detalle que tiene que ver con los coches de la Fórmula E y que dista mucho de la Fórmula 1 una categoría donde bueno, hay mucha más tecnología hay mucho más personal por garaje por piloto y es todo mucho más complejo a diferencia de esto en la Fórmula E todos los coches son iguales no hay nada que ocultar y esto nos permite ver como decimos pues las piezas al descubierto los coches desnudos los mecánicos trabajar sin barrera alguna sin querer esconderte nada y que bueno son capaces de enseñarte un volante y explicarte todo al detalle como veremos a continuación y después de darnos un paseo por todo el Pilden donde como decíamos un poco más y nos tropezamos con todas las piezas aquí mecánicos de Jaguar trabajando llegamos al box de Mercedes que es el importante en esta ocasión ya sabéis que me gusta mucho acercarme a este tipo de piezas pero no vamos a tocarlas y bueno curioso que tiene la entrada de aire aquí tapada con una especie de fixo y nada lo que os digo estos coches a ver pueden tener sus prestaciones más o menos pero a nivel personal cuando ves las piezas la verdad que impresionan bastante tal es el nivel de esta categoría donde como digo hay muy poco que esconder y muchas cosas que mostrar a prensa y aficionados que Mercedes bueno nos había puesto un integrante de marketing para explicarnos pues a pleno detalle cada parte del coche un chaval la verdad muy majo y muy agradable y luego pues había una cosa sorpresa que era un encuentro con la leyenda del DTM Gary Buffett que ahora es asesor del equipo y que nos explicó a pleno detalle como funcionaba el volante de su coche la primera cosa obviamente estos dos paddles que se ven en las carreteras en cada carrera estos cambian pero eso no ocurre porque no tenemos ninguno así que tenemos uno de las carreteras y eso es esto es todo sobre el control sobre el brazo sobre el ajuste sobre el balance de la car cómo el caro se siente y cosas así todo esto tenemos un sistema que nos dice cuando levantar el trono y cuando cuando lo que se llama el regen padel así que antes de las carreteras en la carretera no se aceleran hasta que se pierde aceleran hasta un punto el auto se aceleran y se siente y se siente y se levanta de la trono y se despe y se despe y se siente y se apoya y después eso es solo en el motor y después en el final aplican el brake para balance el auto en el cuadro y muchas de estas posibilidades pueden ajustar donde las brechas durante la carrera porque tienes que tener un objetivo por el lap por dos decimales. Obviamente es muy fuerte para manejar la energía. Todo esto... Este aquí... Todas las configuraciones que tenemos aquí... Tenemos configuraciones para la moda de ataque. Así que puedes mirar la energía hacia la moda de ataque, si quieres. Así que puedes decir que quieres salvar la energía normalmente. Y tener más para la moda de ataque. Y estos dos ajustes a la configuración. Así que básicamente voy a esta posición. Y luego voy a través de las configuraciones para ajustar las configuraciones dentro. Así que tienes... Esta es posición 3. Y dentro de esta posición tenemos... Tienes posiciones. Tienes posiciones. Tienes posiciones. Así que seleccionas eso. Y luego ajustas. Las parametres iguales. Sí. En definitiva, lo que nos cuenta aquí el amigo Buffett es que bueno, hay tan poca diferencia entre los coches que la clave está en esa gestión de energía, en llegar al target por vuelta y sobre todo al de carrera para que no te descalifiquen, pero también en cómo se gestiona ese balanceo de frenada, también apoyado por el sistema eléctrico para conseguir, pues bueno, el mejor paso por curva, que es donde se marca la diferencia en esta categoría. Porque claro, aquí todos los coches tienen la misma potencia, y además se cuenta con unas ruedas que dan muy poco agarre. Se pueden usar dos juegos pureprix y son neumáticos rayados de calle, adaptados un poquito a altas prestaciones, pero que en definitiva dan muy poco grip. Y es este balance eléctrico y también mecánico de los frenos, más la habilidad del piloto, la que determina quién es mejor y quién es peor. Después de esto volvemos a este hospitality improvisado de Mercedes. Y bueno, los tests continuaron hasta que finalizaron. Unos tests donde destacó Mercedes en velocidad un año más, en esta temporada antes de marcharse de la Fórmula E, y donde además la propia categoría organizó una mini carrera de prueba para que todos los equipos pudieran probar las actualizaciones en software y demás parámetros de cara al inicio de la nueva temporada. Ojalá viéramos esto en la Fórmula 1. Aquí tenemos el box de Sechita con dos pilotazos como son Jan Eric Bernier, que el francés me da mal, y da costa, y aquí tenemos sus pizarritas. Y aquí al fondo dos Dragon, si no recuerdo mal, haciendo un filming day. Por cierto, antes de terminar este Building Walk, este año, por culpa de la reducción de costes, además de dejar los mismos coches que el año pasado, la Gen 2, se tendría que haber transicionado a la nueva generación, la Gen 3, pero bueno, no ha sido posible, pues han reducido a la plantilla de los equipos que trabajan aquí en los boxers, de 20 a 17. Bueno, son tres que, bueno, no sabemos si se han quedado en la calle o qué, pero bueno, al final la pandemia ha afectado a todos. Uno de los momentos más interesantes del día fue el encuentro que tuvimos con Stoffel Pandor a la hora de comer en el Hospitality. Un momento en el que, bueno, me puse muy nervioso, y desgraciadamente, pues no pude grabar todo porque un micrófono falló por culpa de no apretar un botoncito. Cosas del directo, amigos. Pero también me dijeron que no podía subir parte de la entrevista porque eran declaraciones no oficiales, y al final, pues nos vamos a quedar con lo que os cuento yo ahora mismo. Resulta que con la salida de Mercedes, pues Stoffel se va a quedar sin trabajo a final de temporada, y bromeo con esa situación cuando le pregunté de cara a su futuro. Dice que no tenía muy claro todavía si quedarse con la generación 3, que está por venir el año que viene, que va a ser más potente, con coches nuevos, aquí en esta categoría eléctrica, o dar el salto a los hipercars del WEC. Pero claro, todo ello sin la mano de Mercedes, que no va a estar presente de momento en ninguna de las categorías. Por lo demás, el resto de la charla y las preguntas fueron enfocadas a las diferencias que había entre categorías, porque Stoffel es un piloto multidisciplinar que corre en el MP2, en el WEC, que también es probador de Fórmula 1 con Mercedes de forma oficial, y que al final tiene multitud de facetas a lo largo del año. Y en definitiva, la charla fue enfocada a ese feeling que siente, ya que lo que no le gusta a la Fórmula E es tener que levantar mucho antes de la curva. Tras esto, continuamos comiendo de forma tranquila en este Hospitality de Mercedes, y luego nos tenían preparado un tour por el garaje, donde incluso nos dieron unos cascos de estos con radio para comentarnos ciertas cosas del garaje. Pero lamentablemente aquí me dijeron, ni foto ni vídeo, te cortamos las manos y la cabeza, porque vais a ver muy de cerca la parte de atrás del coche, donde se encuentra el motor, y donde se encuentran las cosas donde realmente nos diferenciamos del resto de los equipos, y esto no lo pueden ver los rivales, evidentemente. Así que evidentemente hicimos caso a la norma, y os puedo contar que fue muy interesante ver los coches de cerca, estar en esa zona apartado del garaje, y escuchando un señor por radio que nos comentaba algunas de las tareas que los mecánicos estaban haciendo para desmontar el coche, para limpiarlo, y eso en definitiva es muy parecido a lo que se hace en todas las categorías y también en Fórmula 1, donde también he tenido el privilegio de estar viendo trabajos, por ejemplo, en equipo de Alfa Tauri. Y tras todo esto, pues el día acabó, desgraciadamente, sin ver más cosas en circuito que a mí me habría gustado, pero bueno, es lo que hay, y al final hemos conseguido una experiencia que ahora estáis viendo en vídeo, y que nos hace aprender a todos un poquito, y de eso es lo que se trata. Al final del día, pues acabó conduciendo, como digo, un coche muy especial, lo más bestia que he llegado a conducir a nivel tecnológico, que es el EQS de Mercedes, que es el clase S de toda la vida, pero en formato eléctrico. En este caso con 523 caballos, 855 newtons metro de par, y no se puede describir lo que era la patada de ese coche, amigos. Y esta es la patada que pega en modo Sport. Se pega a la... Bueno, no sé, no puedo hablar ahora mismo. Se te pega la espalda al asiento y es espectacular. Lo bueno es que con los niveles de retención puedes frenar sin tocar el freno, y además somos un poco eco porque ahora mismo acabamos de vaciar la batería. Así que nada, amigos, con esto acaba este vlog de la pretemporada de la Fórmula E de la que hemos ido de la mano de Mercedes. Una temporada que va a ser la última de los alemanes en la categoría eléctrica, que arrancará el 28 de enero en Diriyah, en el Arabia Saudí, y que terminará en agosto en Corea del Sur, con 17 carreras, muchas de ellas dobles. Desgraciadamente, Valencia de momento no está en el calendario oficial, pero sí que está como reserva al igual que el año pasado. Así que esperemos que, si hay alguna baja o alguna cita por confirmar, pues volvamos a tener esta fantástica categoría cerca de casa aquí en Valencia. Bueno, amigos, pues ya estamos de vuelta a la EQ House, que es ese ticlado que ha montado Mercedes en el puerto donde ha comenzado este evento, que bueno, os hemos ido contando. Hemos tenido la oportunidad de ver los boxes un poco más de cerca y más en detalle que en el pasado Eprex de abril de Valencia. Hemos tenido la oportunidad también de entrar en bambalinas, en los garajes. Hemos podido ver la Powertrain de Mercedes, lo que pasa es que, evidentemente, por temas de confidencialidad no habéis podido ver en vídeo. Y luego también hemos tenido la oportunidad de probar algunos modelos de la gama eléctrica de Mercedes, que, oye, no está de más. Por lo demás, pues nada, espero que os haya gustado esta nueva experiencia en la Formula E aquí en Motor.es. Ha sido un placer, como siempre. Y nada, si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.